To-to-ro-ro-om To-ro-to-to-to-to-to-ro-om Ahí está Ay, güey To-to-to-o-om To-ro-to-to-to-ro-ro-om To-to-to-to-o-om To-to-to-to-om Ojo, Mario el pal en mario mario qué rollo wey a ver tu 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 primera ojo la que ir y allá bestia allá bestia wey y pedo wey omega wey a ver aguantando un poquito ay wey tengo gastritis espérenme listo ahí está déjame subo eso un poquito y está yo creo así mero hay que amigos bienvenidos a un nuevo directo bienvenidos a la cacha como están locos el mario alberto aquí anda el perro ella red gracias por compartir eric gracias por el like wey saluditos al mario alberto de león de león un saludito para mi compa wey de león yo creo que si lo va a ser un poquito más de y me iba a ir yo creo que está bien ay wey como andan chat bienvenidos para carmenos como son el día de hoy todo bien todo perfecto a ver tengo que configurar esto para arriba a leo gracias por el like peter gracias por el like también julian gracias por el like perro luís gracias por el like también que ir y gracias por el like y cochua gracias por el también cochua un saludo también tan tarantará tanta que pedo leo comandos loco highway wey no manches locos ay wey que raro me siento el día de hoy la neta hola antonio que rayo wey hola josué que rayo perro tú 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 a ver cuántas windows aventamos en este directo men me hecha gracias por el like alexis gracias por el que también loco a ver a esa hijo le viene un voto para camen que va a resaltar chat que o sea no he jugado en todo el día men y no sé cómo voy a jugar el día de hoy bestia me siento raro me siento como como alguien nuevo en el juego sabes a ver es que está ahí ese vato men es que está ahí ok ok Al parecer tendremos Mítica para la siguiente partida, ¿eh? Ok. Muerto. Hola, David. Bienvenido por acá. ¿Qué pedo con el bote que lee las estrellas, güey? Anda ahí envaseado, mi compa, güey. Ey, un saludito, David. Gracias por el apoyo, men. Eres la primera persona que dona en todo el directo, ¿eh? Ojito, men. Muchas gracias, perro. Oye, men, that's way. Ya deja de hacer esos comentarios tipo mons, por favor, porque te voy a banear, güey. Evita hacer esos comentarios, güey, por favor. Gracias. Ya saben, moderadores, cualquier otra cosa van permanente, porfa. Ey, ángel. Gracias, loco, por el like. Un saludito. Joder, es el mío. Güey, el vato nada más viene a plantar su arbolito aquí, loco. Qué mal rollo. Adiós. Adiós. Tuturún. Tuturú, tuturú, tuturún. Ajáles. Se me perdió el vato. Ni modo, fuga. Tutututún. Tutututún. Le vale roña a este vato, güey. Suspender por un año. Listo. Si ustedes no lo hacen, moderadores, pues qué mecos están. Lo tuve que hacer yo, güey. Tutututún. Güey, mi control está fallando, men. Tutututún. A la bestia. Ey, Carlos, gracias por compartirme, bro. Gracias, loco. Tutututún. Ey, Emanuel, gracias por el me encanta, perro. Gracias. Ojito. ¿Cómo estoy? Estoy bien, estoy bien. Pobre menta, si me lo topo. Ya ves, Fran. Pobrecito el Fran. Hasta le he bañado al Fran últimamente, eh. Qué mal pedo. Me está de llegar a 12 kills en esa partida. No creo que se pueda, güey. O sí. Pues quién sabe, ¿no? Maybe sí. ¿Por qué lo baneaste? Porque ya le habíamos advertido algo, loco. Y si no hacen caso, güey, cuando ya le dan una advertencia, es van por 15 minutos. Y si lo vuelven a hacer, van por permanente, no sé. Hola, Antonio. Qué rollo. Es que, pues... Pues así es la cosa, bro. Ni modo. Ojalá pronto te recuperes. No, tranquilo, Fran. Tranqui. Ey, Dan, gracias por compartir, loco. ¿Qué pedo, Ramón? Un saludito, loco. Bienvenido por acá, güey. Tan, 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 tan. Le irá mejor en el anexo. Totalmente, Katie. Ve a este, loco. ¡Guacha! Ey, pinche control. Espérate. ¡No, Fran! ¿A dónde vas? Lo siento, Fran. Tira mejor en el anexo, bro. No, Fran. No way. Maldito, Fran, loco. Y regresa el Fran, eh. Le vale roña a mi compa, Fran. Ah, ese es otro Fran, eh. Ojo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ey, Fran. Tus compas, güey. Me llegó el Keps ahora, loco. Ey, cálmalos a la roña, Fran. Me está llegando el Keps y el Fran, güey. Ey, no hagan team, perros. Dígan no al team, por favor. Estos vatos, güey, haciéndome trip party, loco. No, Fran, mal rollo, mal rollo, eh. Pensé que éramos compas para ahí. Oh, viene otro, míralo. Viene otro, eh. Pinche cara de Winnie. Ven, ven, ven. Cara de Winnie. ¿Dónde está el cara de Winnie este? Ya veo. No, loco. Voy a salar por aquí. Aún tengo la nube. Todo bien. Ojo. El Fran skin. El Fran skin. Muerto el Fran. Fue a su casa. Muy fácil, Fran. Muy fácil. Muy fácil, bro. Viene la otra Fran skin. Osh. 70 al Fran skin. No, loco. No, era Jujus. Jujus, te odio, men. Pinche Jujus. Nah, loco. ¿Cuántas traes ya Jujus? A ver. 700 a la bestia. Pinche Jujus. Qué rata, qué rata, men. Yo ni en cuenta que era el Jujus. Jujus. Era el Jujus con la skin de... ¿De cómo se llama? A ver, ¿dónde está? Ivan Castillo dono 75 estrellas, gracias. Ey, güero, siempre alegra mis noches el mejor en Ford. Ay, a bestia. Ey, gracias, Iván. Muchas gracias por las estrellas, men. ¿Cuánto llevo en directo? Me acabo de conectar, güey. Bro, me mataste, pero te mató mi dúo. Güey, Fran. ¿El Jujus qué, güey? ¿El Jujus qué? Es mi dúo. ¿De qué hablas? Él tiene la renegada también. Pinche Jujus. GG's. El sin vida social le dicen. No, no es coña, pero el Jujus juega todo el día. La neta juega más que yo ese vato. La neta lo aceptamos todo, men. Literal, ese vato es el que no caga. No caga, neta. Yo lo conocí cuando yo llevaba 50 wins con coronas y él llevaba 200. Y yo llevo 400 y él lleva ya 716. Y es como, ¿ves, ya, loco? Tú dices el nice y confirmo. El Jujus no, güey. Todo bien. Sí, ya sé. Siempre está conectado el Jujus. ¿Quién sabe cuánto hará de stream ese vato? Yo creo que sí le mete 12 horas, yo creo. O más, ¿eh? Al día más, yo creo. Muy fácil. 700 coronas. Pero ese vato juega también duos, pues. Juega duos y escuadrones y solos. Pero el mayor tiempo... Bueno, el mayor tiempo lo juega en solos, creo. Siempre lo veo conectado a ese vato. ¿Qué? Me bugeó todo. A ver, aguanten. Mi control anda fallando, loco. Una limpiadita. Una limpiadita para que amarra el control. Ahí está. Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo. Pa' los lados. Creo que ya. Todo bien. No mames, el spam. Ha de tener el páncreas como chicharrón. ¿Por qué lo dices, Jesús? ¿What? ¿Por qué lo dices, güey? Ese güey de extremidades del baño. ¿Qué trama? El nai tiene las costillas como... Como charrón, güey. Eso sí. El naicito sí, güey. Ese va a tocar cada rato que jugamos. Ese... No mames, me duele la costilla. A ese vato, güey. Yo creo que le doy, no sé, unos... Cinco años más de vida y se muere, mi compa. Anda bien jodido. Ese güey se anda bien jodidote. Creo que tenemos mítica, ¿no? A ver. Sí. Siempre me dan la misma mítica. Por una ya no da otras más que estas. ¿A poco no, Karen? Ah, mi compa el nai anda bien muerto, la neta. Anda bien ido, mi compa. Ander, gracias por el like. Eron, Eron. O algo así. Gracias por el like también. Gabo, gracias por el like. Belén, gracias por el like también. Rodomir, gracias por el like, perro. ¿Quién más dejó su like? Creo que nada más, ¿verdad? Juga. ¿Qué pasó, Luis? Ey, Giovanni, gracias por el like, men. Octavio, gracias por el like también. Yo creo que esa partida la voy a jugar mejor, chat. Porque ya calenté un poquillo. Y de que traigo mi mítica favorita, wey. Esa cosa, literal, si veo a alguien, lo voy a hacer cola de una. O sea, de una, men, me lo voy a hacer cola. Nada más es cuestión de encontrar, pues, a alguien, ¿sabes? Y ahí viene uno. Ni siquiera lo miraba al tipo y le pegué todo. Hola, Kuzo. Ey, Nando, un saludito, men. Gracias por el apoyo, perro. Te queremos. Disculpa si no te podemos leer o así, ¿sabes? Perdón, loco. Pero como estoy leyendo el chat y jugando, en algunas ocasiones se me complica leer a todos. Perdón, loco. Alex, gracias por compartir, loco. Muchas gracias. Recuerden que es más fácil leer las compartidas que los likes, ya que las compartidas, pues, aparecen sus fotos bien grandes ahí, wey. Otra vez, un yuyus. Nah, un yuyus fake, literal. Totalmente, esta arma es mejor que una escopeta, wey. Totalmente. Es que sí, cuando comparten el directo, aparece su nombre grande y la fotito también grande, ¿sabes? Y en el like nada más, si se no, pues, por ejemplo, Arlet de Kuzu me encanta y ya está. Todo básico, pues. Y las compartidas, ¿no? Ander, los controles de Play 5 fallan un montón también, por el tema de las palancas. En realidad no recomiendo jugar en control, jueguen en teclado, no sé, wey, es mejor. La neta. Cambiense en el teclado. Mucha batalla con los controles. Ey, Armando, gracias por el like, perro. Pero si eres de billete, o sea, de dinero, men, pues cómprate 5 controles. Y cada vez que se te descomponga uno, pues cambia al otro y ya. Es la única opción factible que veo. La verdad, loco. Buah, loco, no me disparó la escopeta. Qué asqueroso fue eso. Joder, loco. Es el bot, ¿no? El tipo estaba one shot. Pero así están haciendo triparty. Ese es el problema. Uy, men, eras muy bueno, en serio. Eres muy bueno, men. En serio, es muy bueno ese tipo, men. Oye, bien jugado, loco. Muy bien jugado, en serio. Oh my God, casi me mata, wey. Wow. Pura gente buena se está tocando ahorita, eh. O sea, ese men. De que estaba... O sea, estaba un tiro... Wey, estaba un tiro ese vato, men. Y casi me mata, o sea. Hasta me puso nervioso, neta. What the fuck. Pinche perro. Te odio, wey. Te odio. Oh my God, loco. Oh, la obesidad. Todo donde revió, se me puso el men. Quítese. Ouch. Quita la música, perro, por el copyright. Porfa. Dale, buena esa, eh. Ok, está un tiro. No, loco. No, loco, estoy bien lejos ya. Uf. No, mendigo vato, wey. Se me fue. Que pedo conforme y ya está bugeado. Oigan, chat. Falta un like, amigos. Y llegamos a los 100. Nos falta un like para los 100. Ojo. Ey, moderadores. Me ayudan con los spams de los likes, porfa. Y las compartidas, paro. Háganse la compartición, perros. En corto. Háganse la compartición, chat. Ey, José. Gracias por el like. Así que aquí estabas, eh. Pensé que era mío. Trae corona. ¿Cómo corran? O sea, wey. ¿Cómo corrías? Y todo para eso. En serio, guau. Qué tonto. O sea, nada más se boxeaba el tipo, men. Y se boxea junto conmigo. Vale. Ay, tontito. Hola, Alexis. Qué rayo, men. Gracias, Eric, por compartirme. Muchas gracias, loco. Tanto correr para nada. Guau. Me dan ganas de llevarme esto. Porque si me deletean, pues yo tengo vida. Eso da tanto escudo como vida. Así que me lo llevo. Hola, Anthony. Qué rollo, men. Hola, Roberto. Qué rollo, wey. Hola, Juan José. Bienvenido por acá, loco. Un saludito, pai. Gracias a los likes también, eh. Gracias. Recuerden, amigos, que pueden regalar estrellas totalmente gratis desde el icono de las estrellas. Le pican a las estrellitas y desde ahí pueden regalar estrellas, ¿va? Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. Uy. Ah, si esta güero te compartió en un grupo de compra y venta, Durango. Ojo. Ey. Gracias, loco. ¿Pero qué podríamos vender, wey? O sea, tenemos que vender algo, ¿no? ¿Qué les podría vender? Híjole. No tengo nada que vender, perro. ¿Qué podría yo vender? A ver, dígame. Dígame, loco. Eliel, gracias por el follow, perro. Alguien de aquí del chat viene del grupo de compra y venta. Alguien de aquí vende. O sea, viene de ahí. Para venderles algo, pues, o sea, no sé qué les podría vender. Híjole. Pues les puedo vender una galleta sexo. Sí, ¿no? Así se llaman. Galletas sexo, ¿no? Sí, ¿no? Les puedo vender una. ¿Alguien quiere una? Oh, Arleth. Te vendo una galleta, entonces. Están ricas, ¿eh? Las galletas sexo. Ojo al Guillermo. ¿Qué pedo, Guille, wey? Un saludito, men. Gracias por las estrellas. Gracias, perro. Se agradecen un montonazo, men. Tu, 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 tu. Mi control no sirve, wey. Perdón. Guacha, desde que lo agarro así poquito, wey, se mueve todo feo. Pero siempre que me molesta eso, wey, aplazo la palanca para adentro así, machín. No se arregla, pero pues, no más de chill. ¿Y por qué hay pocos espectadores? No sé. Yo me acabo de conectar. Me acabo de levantar. Estaba bien dormido. Y llego y pues no hay nadie. A lo mejor se durmieron también así como yo, ¿sabes? Puede ser. Están dormidos. Déjalos. Pero lo que me sorprende es que hay mucha gente ahorita, wey. O sea, gente que sigue la página. Somos 70 personas por acá de que siguen la página. Y normalmente es al revés. Así que es ha sido. Eh, muchas gracias, Armando. Gracias por las estrellitas, men. Te vas a ir al cielo con todo y tenis. Muchas gracias, eh, perro. Gracias. Pero sí, yo creo que hay más gente real ahorita en el directo que nada. A ver, chat. Hay 60 personas que pueden comentar hola. A ver, comenten hola, perros, porfa. Comenten un hola aquí en el directo. Ah, mira, está el streamer este, men, de Facebook. Está en mi partida. A ver si lo mato. A ver, comenten un hola, perros, porfa. Hola, Jesús. Hola, José. Qué rollo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cracké? ¿Cracké? Hola, Ángel. Hola, Marco. Comenten. Hola, ojito a la Katie. Hey, sí, comenten hola, perros, porfa. El chat está muy pequeño ahorita, güey. Tengo que arreglar eso del chat. Está full pequeño. Sale. Uy. A ver, déjenme arreglar el chat, ¿verdad? Ay, ese vato. Ni modo, pa' ahí. ¿Dónde está este vato? ¿Se habrá ido? Hola, Julián. Un saludito, men. Hola, Justin. A ver. Hola, Tiago. Qué rollo, loco. Tiago me suena a un hombre de Argentina. O que se usa mucho en Chile. No sé. Nunca he conocido a alguien que se llame Tiago. Que viva en México. Nunca, nunca, nunca. Qué curioso, ¿no? Es un poco curioso. Pero sí me suena como un hombre de muy por allá. Muy argentino. O chileno. Oh, trae la buena arma, ¿eh? Ese vato, güey. Trae muy buena arma el tipo. Hola, Reinaldo. No te estoy ignorando, güey. Estoy jugando, güey. Comenta cuando estoy leyendo el chat, perro. Aparte, tú me debes estrellas. Déjame, madafaka. Estoy enojado contigo. No sé. O sea, es que nunca he conocido a algún Tiago que viva en México. No sé. Y siempre cuando conozco a uno. Curiosamente, son argentinos o chilenos. No sé. O sea, puede ver que hay un Tiago en México, obviamente. Pero pues, o sea, yo estoy diciendo desde mi propia experiencia. O sea. A la vez se adobles a mi paso. Hace un tiempo que no duermo con vos. Ey, déjame, perro. Déjame. Ojo el rodo. Ey, Adrián. Gracias por seguir la página, bro. Muchas gracias, ¿eh? Ey, Kiss Butowski. Gracias por el like también, perro. No tengo nada de materiales, bro. Hola, Leo. ¿Qué rollo, man? Ey, Sergio. Gracias por el like, perro. Aló. Gracias por el like también. Ey, bro. Gracias por el, me encanta. Gracias. Aquí está uno. Ahí justo, ¿eh? Justito. Crack, ¿eh? Ok. Wow, bro. Wow, bro. Gracias, ¿eh? Despabila, bro. Ey, Fernando. Gracias por el like, perro. No tengo nada de materiales aún. Ouch. Espérese, pues, hijo de la bestia. Uy. Estoy en modo pobre, literal. Uno, dos. Oh, me alcanzé para otra. Tres. Pero. No mames. Mejor me curo aquí. Uy. Hola, Fernando. Hola, Pablito. Ey, amigos. Dejen su like, porfa, chat. Hagan paro, locos. Lo ocupamos. Ocupamos un like. Sí o sí. Ouch. Ey, sigo en modo pobre, loco. Abajo del puente me voy a meter. Para farmear un poquito. Listo. No es mucho, pero me sirve. De igual forma, tengo que encontrar a alguien por acá para matármelo. Por ejemplo... Este de aquí. Gracias. Oh, my God, loco. Eres mi salvación. Joder. Que ratazo hoy, dice el Tiago. Vale, bro. Ey, Jainer. Gracias por el like, perro. Alex. Gracias por el like también. Carlos, gracias por el like. A Nicolás, Fernando y Diana. Gracias por el like también. Bienvenidos al directo, locos. Te presto materiales. Ya, ya conseguimos, bro. No son muchos, pero... Pero humildemente. Podría ir por... No, es que ya no puedo ir por nada. O sea, sí, mero estoy bien. No sé qué hacer. Estoy en zona, lo bueno. Ah, tengo 999 de esto. Vale. Voy a romper árboles. Ey, Sergio, un saludo, men. Un saludo desde mi casa, bro. No. Ay, güey. Qué jugadota, men. Qué jugadota la hice. Ey, listen. Ah, es el último. Vale, vale. 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 Era obvio. Por eso salí, tonto. Boxeado. Pico. Muerto. Muy fácil, bro. Si ganas esta partida, me voy de rumba. Vete yendo, perro. Vete yendo. Te doy permiso. Nah, loco. Güey, qué jugadota le hice al vato. ¿Vieron? Qué jugadota, men. Oigan, chat. Falta un like y llegamos a los 170 likes, eh. Ojo. Ahí se pueden, amigos. Por favor, dejen su like. Y pues sigan la página, paro. Hagan el favor, chat. Y dejen su like, ¿va? Recuerden que pueden enviar estrellas desde el icono de las estrellitas. Y ahí les van a regalar 75 estrellas gratis. Sí que sí. Ey, Nicolás. Gracias, loco, por seguir la página. Maxi. Gracias por el like, perro. Landon. Gracias por el like, también. Robert. Gracias por el like. Fabián. Gracias por el like, también. Brian, ya, ya él. Y acepta, me, me, ok. Ajá. Ajá, sí, ajá. Gracias por el like. Gracias, eh. Así se llama el vato. Acepta, me, me, sepa qué cosa, wey. No lo puedo decir porque me banean. Pero bueno. Ahí estamos. Hola, Pablo. Bienvenido por acá, loco. Rigo, gracias por el like, amigo. Henry, gracias por el like también, loco. Muchas gracias. Ojo al Alex. Perro. Allá, bestia, men. Ey, muchas gracias, men. Gracias por las 99. No sé, no me aparece. Neta, Diana. Ey, Alex. Muchas gracias, loco, eh. Gracias por las estrellas, wey. Te voy a dar me encanta en tu comentario. A ver. Listo, men. Llevo poco tiempo viendo streamers. Y para mí esto es en el top. Ey, muchas gracias, loco, que me consideres en el top. En el top de los peores, vamos a decir, vea, mamón. Todo bien, todo bien. Ay, wey. Esos árboles dan buena madera. Los girandotes. Sí. Anthony, gracias por el like. Luis Eduardo, gracias por el like también. David Luis, gracias por el like, perro. Y pues ya, son todos los que han dejado su like. Soy nuevo para un detalle como fan. Ay, sí, ahí sí. Cállate, bendigo perro. Ey, muchas gracias, eh, perro. Gracias, gracias. A la bestia. Gaku, 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 Gaku gana. Ey, gracias, loco. Ganaste, men. A la bestia. Por una estrella, eh, ganaste. Ey, Gaku gana, eh, chal. Ojo. No, Alex. Te vas a dejar, wey. Dómate dos estrellas, perro, para que no gane mi compa. Ojo. Shinda, Tensei. Gaku. Ey, gracias, amigo, por las estrellas, eh. Ah, ya, bestia, ojo. Otras 40. No, ya. Ya nos ganó este, men. Ey, Gaku, muchas gracias, eh, perro. Gracias, gracias. Gracias por el apoyo, men. Te vas a ir al cielo con todo y tenis, te lo juro. Con todo y tenis te vas a ir al cielo, pay. Pero te sigo desde 823 días a la bestia, men. ¿Qué quieres para Navidad? ¿Qué quieres que te regale de Navidad, loco? Son bastantes días esos, eh. Hola, Luis. ¿Qué rollo? Ey, Fernanda, gracias por el like. Muchas gracias. Así no es, Reinaldo. Es exclamación follow wagen. Exclamación follow wagen. Vamos. Vamos. ¡Ojo! ¡Ve, este, loco! ¡No mames, we, qué! Pero, wey, esos tiempos serán lo mejor, te lo juro, men. Ey, gracias por la 75, eh. Si ganas con el Kamehameha, tú ganas 30. Va, 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 va. No sé si pueda, porque nunca estoy de llevar Kamehameha, fíjate. Si lo encuentro al final de partida, me lo agarro, va. Hola, Gustavo. Bienvenido por acá, loco. Un saludito, pay. Jason, gracias por el like, amigo. José, gracias por el like también. Ángel, gracias por el like, perro. Ey, muchas gracias por las estrellas, eh. Gracias, amigos. No hay moderadores ahorita aquí en la página. ¿Andas por acá, Eric? Ah, Eric, me ayudas con lo de la meta, porfa, men. Tú que te miro más activo, men, en ese tema. Ok. Venga, loco, para tu casa. Alain, gracias por el like. Agustín, gracias por el like también, loco. ¿Tú qué, Rey? ¿Tú qué, Reinaldo? Ey, andas bien, Trey, a tu, Reinaldo. A ver qué traes, güey. Te voy a... Te voy a contratar un psicólogo para que te arregle, Rey. Andas bien, Trey, Jaro, güey. Ya no existo para tus ojos lindos. El Dan. Es que, güey, no sé, casi no miro a moderadores ahorita. No miraba, pues, porque estaban hablando varias personas. No sé, se me desaparecieron luego, luego. Ah, ok, ok, ya los vi, ya los vi. La única que se fue fue la Karen, ¿verdad? Está Eric, Carlos, Reinaldo, Katie. ¿Y quién más? ¿Nada más? Katie está como en las sombras, literalmente. Katie, habla más, bestia. Háblele más. ¿Fuegas en Play 5? Juego en PC. En computadora con mando. Mi cuenta de mod no me deja comentar. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Esa la baneada. A lo mejor no sirve esa cuenta, ¿sabes? Estás bien, Neko, Rey. No, qué bueno, güey. Qué bueno, loco. ¿Te querías cazar, Reinaldo? Ni modo, pai. Así es la vida. Así pasa cuando sucede, perro. Confirmo. Ni modo. Ok. Ok. Tonto Me la dejó muy fácil ahí el vato Qué tonto No, qué tonto, man What the fuck A ver, ¿qué podemos hacer acá? Mira, hay poderes aquí justamente Y ya me los acaban de quitar Pouch Ahí está Obviamente Sabía que no lo iba a matar, obvio ¿Dónde estará este tipo? Allá va Ay, no, men Se me va a ir Hey, Rodrigo, gracias por el like, perro Eduardo, gracias por el like, perro César, gracias por el like, perro Frederic, gracias por el like Yuki, Monse y Ramón, gracias por el like también A la bestia, chat Nos falta un like Y llegamos ya a los 200, eh Un like para los 200, locos Nah, ya definitivamente ese tipo se me escapó O sea, ya no, ya no creo encontrármelo de nuevo Aguante, chat Ya me entumí todo No sé Oí, oí mi silla Antes de iniciar directo, chat Me puse como a acomodarla de una forma Donde esté derecho Porque últimamente tengo dolores de espaldas bien cabrones Y es, y es bien cabrón eso, neta, we Ya padezco viejito, men Por lo cual hoy opté en agarrar una ¿Cómo se le puede llamar a esto? Una buena postura, vaya Hoy optamos por eso Fuga Fuga, fuga Una andadera No, se siente bien a gusto, fíjate Hoy tengo buena postura Postura número 2 Tu jefa es mi novia Algo así, sacas No mames, wey Qué deleteada Postura del streamer Tu mamá es mi novia Ah, qué rico se siente eso Hostia Abdu No, hermano No, maté a mi compita al streamer Abdu No way Pobrecillo Muerto por Treyhar Quítate Maté al compa streamer, wey No mames Lo hice cola, vieron Ha de haber dicho Ah, no puedo decir groserías nada En inglés Groserías en inglés Así A lo mejor dijo una que otra Oh Maldito Where are you too, bro? Tu mamá es mi novia O algo así Pero en inglés Pero en inglés Que alguien lo traduzca en inglés Hey, where are you too? Motherfucker No sé Oh my god, bro Oh my god Hey, César Gracias por el like, perro Alejandro David Isai Y Ricardo Gracias por el like también ¿Dónde están mis chanclas? Pinche Titi Se las llevó Wey, ando con mi especillo, wey Wey, yo Yo soy de las personas Que no alcanza el piso Con la silla O sea, chat Mis pies están Literalmente mis pies Están colgando Y de que, wey No, no alcanzo el piso Y estoy buscando mis chanclas Y mi perrita se las llevó Te odio, Titi Nah, hombre Alex, wey Muchas gracias, loco Pero le apoyo, men Nos vemos, bro Cuídate mucho, eh Pues valió roña, men Valió roña Ando buscando las chanclillas aquí No más nada Pinche Titi Te odio Hazte para allá Hey, Brian Gracias por el like, perro La zona donde está What? Menos mal traigo pollo aquí Para comer Oh, es carne Es carne Carne Anguilla Gracias por el like, perro Gracias Pararán Parampapararararán Lo voy a atropellar a ese Pero lo atropeo y tiro el carro así Y de que lo agarro en el aire Sacas Es un trucazo eso, chat O sea, es una buena técnica, ¿vieron? En vez de hacerle poco daño, le hice el doble A tu casa, tonto Cuatro Me lo llevo Güero truco, ajá Güero truco Ahora vamos full de match Y pues todo bien, todo tranquilo Todo chido Luisberg, gracias por el like, perro Uff, se tira Un clavadito, men ¡A la madre, loco! Somos 160 personas de una ¡Wow! Bienvenidos a todas las personas que van llegando al directo, amigos Bienvenidos por acá ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, chat Todo bien, todo perfecto, hermanos ¿Cómo lo llevan? Les voy a dedicar esa pequeña deleteadita Ahí les va Y esa otra pequeña deleteadita Para toda la gente que va llegando al directo Recuerden que pueden apoyar dejando un like en el directo Y compartiéndolo De igual forma, muchas gracias por pasarse por acá Ey, Brandon, gracias por el like Nayeli, gracias por el like también Anthony, gracias por el like, perro Bienvenidos por acá, locos Recuerden que de igual forma pueden regalar estrellas totalmente gratis De ese el icono de estrellitas Si no le pego No le pegué Soy tonto Bueno, no tanto Un poquito Pa' mi novia, pa' mi novia Pa' mi novia esa kill Claro que sí Oh, Misael Buenísima, loco Ey, Misael Te quiero mucho, men Gracias por el apoyo, perro Te quiero, men Ey, gracias, eh Muchas gracias, men A ver, ahora sí ya me voy a acomodar Ya voy a subir mis pesitos, wey Ya me dio full frío No mames Pinche chango Wey Nada más lo puse por ahí Y se me metió el chango Todo por acomodarme, wey Es que ya me dio frío, men Ni modo Perdón, chat, perdón Es que me estaba acomodando Tengo frío Aparte me da Me da una sensación bien rara Cuando no toco el piso con Pues o sea, es que Estoy chiquito Déjenme Estoy chiquito Estoy chiquito, chat Perdón Jugamos Más tarde, tal vez Si quieres que hayas para 1v1 ahorita En un ratito más Arturo, gracias por el like, men Lalo, gracias por el like También, loco Muchas gracias, perros Gracias Salgo como Misalots ¿Me puedes enviar la Soli? Envíame la Soli, perro Voy a jugar 1v1 al rato Y en una media hora Voy a jugar un dúo Con un amigo Bueno, mi amigo todavía No sabe que lo voy a invitar Espero y pueda jugar Ojalá que sí A ver Pues, pues vamos a ver Si quiere jugar ahorita Ni con permiso No, se metió como si fuera su casa Se llamaba Shanguito No, hijo de la bestia Meta de estrella Cero de mil Pero si van 600 de mil, Karen ¿De qué hablas, madafaka? ¿Todavía no está completa o sí? No sé Hola, Eric Entonces, Eric ¿Vas a poder jugar ahorita o no? A ver, Eric ¿Vas a poder jugar conmigo ahorita o no? ¿Yo? ¿Yo? Ajá, sí, eh Tú, Eric Tú, tú, tú ¿Vas a poder jugar conmigo ahorita o no? Ando en casa ¿Qué? Ando en casa ajena Nada, tú tranquilo Será en otra ocasión Tú, tranquilo Tú, tranquilo De igual forma No será la última vez Que te invito a jugar Tranqui Intentaré invitar a jugar A mis moderadores Más contas Constantemente Disculpen que me trabe todo O diga las palabras mal Es si estoy Estoy anoréxico Estoy anoréxico ahorita, wey Nah, loco Pero sí Quiero intentar invitar a más A más personas a jugar conmigo Sí, wey A casi no juego Ya sé, Eric Nomás veo que compras Puros pavos, bestia Pero no No juegas tanto Ey, gracias mis a él Por el Por la seguida de la página Gracias por Por ahí Por Pues sí, ajá Eso, sí, ajá Ando enoréxico, perdón O es Xifrénico No me acuerdo cómo era Bestia No sé hablar Es que hoy dormí más de lo normal Por el tema de que Me sentía cansado No sé Últimamente me he sentido como Como raro Puro 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 Diarrico Nah, Karen Eh, Karen Eso es lo tuyo, Karen Eso es lo tuyo El comer caca es Es tu deber, Karen Lo siento Yo no puedo quitarte eso, Karen No, no, no Nada más tú, Karen Nada más tú Hoy la Karen, güey Me quiere añadir sus enfermedades Raras a la bestia Tan, tan, tan Dislexico Sí, sí, sí Es el término Pero lo digo de mame Es que un amigo Bueno, tenemos un amigo, ¿no? Con el que juego todos los días Por las noches Y el baboso no sabía Cómo era Si era dislexia O aún O otra O sea, u otra cosa, ¿no? Y el baboso decía No, es que tengo esquizofrenia Y yo, ¿qué es eso, güey? Es cuando no sabías hablar Y yo, ah, ya, loco Y le digo ¿Y anorexia qué es? Es cuando la gente no come y se muere Y yo, ah, ok, ok Y nos quedamos, pues Riendonos de él, pues Por todo tonto Pero desde ese día, pues Decimos Las cosas mal Por ejemplo Si tengo dislexia Decimos No, tengo esquizofrenia O así Qué baboso Que la chupa cuando ve el stream Ay, el nai Bien seguro el nai No, no, no Eso es cuando la gente no come y se muere Ay, no Todo tontito, men Nah, es buen rollo Ey, Julio Gracias por el like Eric, Mejía Gracias por el like también Brian, gracias por el like, perro Abraham Gracias por el like también Pero no sé si lo escribí bien Sí, lo escribí está bien Ey, Julio Gracias por el like también, loco Muchas gracias, men No sé Hoy por dormir tanto Quiero pensar que me dolió la cabeza Ustedes se han levantado alguna vez así De que duermen mucho Y se levantan como con dolor de ojos Y dolor de cabeza Yo creo que si ahorita acabo directo Y me tomo una pastilla para el dolor de cabeza Y me tomo, no sé Algo relajante Ah, se me quite todo eso Pero sí quería descansar lo suficiente el día de hoy Como para streamear a gusto pues toda la noche Y todo ese rollo Por dormir en la tarde Yo creo que sí Hoy trataré de dormirme Al terminar mi directo O sea, termino el directo y me duermo Es que sí, dije yo No, loco Eran las cinco de la tarde Cuando estaban ahí hablando en el grupo Y dije yo Nah, pues me voy a dormir un rato Para aguantar al rato Porque si de que me levanté Las dos de la tarde Pues hacer mis cosas Para desocuparme todo el día Y andar libre pues Traía el maco a este vato ¿De qué le sirve traer el maco, no? Que es un bot, literal Hey Carlos, gracias por el like perro Últimamente me gusta streamear a esta hora chat Porque la neta me siento bien a gusto No sé, el tener el sol en el día Me causa una sensación muy fea No me gusta streamear en la tarde ya Nunca me ha gustado streamear en las tardes Ahora que lo recuerdo bien Ni cuando era streamear de YouTube Yo cuando streameaba antes en YouTube Siempre streameaba por las noches Todo el tiempo Mi horario era de tipo de las once de la noche Hasta que amaneciera literalmente loco Y siempre me había gustado ese horario Se me da mejor en las noches jugar En las tardes se me da muy fatal ¿A ustedes cómo les parece moderadores el horario de la noche? ¿Les va mejor en el día o les va peor? O sea, me refiero a moderar en mi chat y tal ¿A ustedes les va mejor o mal? Yo siento que en el día pues tienen mejor tiempo ustedes Pues para hacer sus cosas y tal Hola José, ¿qué rollo? Hola Christopher Eduardo, Alexis y Carlos Gracias por el like, amigos Katie, gracias por el like Tobias, gracias por el like también Muchas gracias, locos Así con madre Vale, vale No, pero lo que sí me encanta un montonazo Es el streamear en las noches, güey Es que no mames El directo este de ahorita Es como ¿Cómo les puedo decir? Como Como el vamos iniciando, ¿sabes? Para prepararnos para la noche Y ya en la noche empieza lo chido, ¿sacas? Ya cuando llega el Nai Y el Smiley O gente así Pues que invitamos a jugar No sé, me divierto más Buena, loco Buenísima Me la hizo el tipo, men Cuando hay chismecito Ese está cool Ojalá hubieran más personas Aquí en mis directos En plan No de viewers Pues viewers somos Un poco O sea, somos pocos Pero Pero si hubiese más gente Que comentara Y estuviera como más En nuestro círculo social Siento que habría como más Plática, ¿sabes? Como más Más cotorreo, pues Algo así Si comentaran más personas Gracias, Gael Por el like Oigan, chat Falta un like Para llegar a los 250 Me ayudan con un like Porfa Paro Ey, Joaquín Gracias por el like, perro Muchas gracias Alex Gracias por el like también Miguel Gracias por el like Edward Gracias por el like también Bueno Mi primer directo El de ahorita, chat Yo lo termino como Vamos a ver ¿Dónde está mi teléfono? Conmigo son las 11 No Conmigo son las 8 23 Vean Acabaría el directo este A las 9 23 Y después Se encendería directo A las 10 10 Supongo A las 10 10 Es buena hora Para volver a iniciar directo Así que Pues nos volveremos a ver Pues al ratito Otra vez Y está mejor este horario Porque hago como 4 horas seguidas De stream O hago 5 horas Seguidas de stream Y ya me desocupo Y ya me voy a dormir Literal O sea Está cool Y así tengo todo el día Para Pues para hacer mis actividades Diarias Vaya Eso Casi me trabo ¿De dónde eres? Soy de México Vivo en Obregón, Sonora, México Para hacerte exacto y preciso ¿De acuerdo? 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 No me pegó nada, ¿verdad? Soy el mejor, te lo juro Soy el mejor boxeando gente Andy, gracias por el like Juan, gracias por el like también Gracias amigos por los likes, eh Gracias Hola Joel, ¿cómo andas loco? Todo bien Actualiza a iOS 16 Es que miré en TikTok que había muchos errores en iOS 16 Por eso no actualicé yo Si me dieron como las ganas de actualizar Porque si miré que se ve como chido Pero, no sé No actualicé por el TikTok ese Joder, me voy a meter a por ese tipo, en serio Me metí Renegada te quiero Ay, el Rafael Eras el men que todo el tiempo decía eso, tú Ese siempre llegaba alguien y me decía Renenada O algo así, renenada Te quiero O sea, men Se me hacía tan chistosito eso Ah, qué buen rayo, men Renegada te quiero ¿Cuántos años tengo? Tengo 20 Estoy chiquito Estoy chiquito Regalada Regalada La regalada Te quiero Me decía Tengo una licenciatura En Pero aquí en México No, bueno A ver, qué dice Cuando vienes, güero Nah Nah, Nayeli Allá matan, güey No, gracias Thank you very much No, no, thank you very much Thank you, thank you Tu wecon, bro Ah, no es Peter English Digo, what, qué No, wait Hey, Guillermo Un saludo, men Gastón, gracias por el like Y si Agustín, güey Irse a Canadá de una Yo siempre he dicho Que aquí en México No se gana lo suficiente Aunque tengas una carrera Bien establecida, men ¿Puedes decir chiquito sin decir chiquito? Es que no sé Sí Sí, ah Chiquito ¿Lo dije bien? Oh my god Chiquito ¡No! Sí, es que yo lo digo chiquito La chiquito ¡Así! ¡Ah! ¡Vamos! También me han dicho Que diga 8 sin decir Pues así, 8 ¿Cómo se dice el 8? 8, ¿no? Es 8 Pues 8, 8 8, 8, 8 Así, ¿no? ¡Holo, bestia! What the fuck, ven ese tiro, ¿qué pedo? En toda la cara le pegué Así como suena ¡Baboso! ¡Baboso! ¡Ey! ¡Qué trama es, perro! Dale, Emiliano, qué rollo 8, 100, 8, 188 8 8, 8, pin 8 8 Hey, Marco Gracias por el like, perro Oigan, chat Estamos sanados, amigos De llegar a los 300 likes Si pueden, por favor Dejen su like, ¿va? Porfa Hagan paro, locos ¿No te sale el 8? 8 Joder Sí, no Así es Ouch Ouch Todo bien Hola, Lizette ¿Qué raya? No Vete a la roña, Iván Come cola Come cola, güey Me acabas de matar Neto, Tony Bien jugado, men GG, perro Me quedan dos personas ya Quedan poquitos Hey, Latato Gracias por el like Arturo, gracias por el like también Muchas gracias Oh, mira Ya están peleando Ya se lo mataron A ver, ¿quién es? Mmm Ok Pensé que sería alguien No sé, un streamer O algo así Pero no Triste De que parta de México Soy De Obregón Sonora Un saludito Desde mi casa Ush Trae la shida Ojo Me la puedo meter Con esa cosa Pero es muy arriesgado Ay, qué pedo La campean un montón Recuerden Recuerden, amigos Seguir la página Y dejar un like En el directo ¿Va? Porfa Se les agradecería Un montonazo, locos Ok, lo veo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ya mamaste, loco Mamaste ya Mamaste, bro Muy fácil No tenía corona Yo No tenía corona yo What Ni pedo Muy fácil 11 kills Win Muy fácil Qué fácil, ¿no? Bueno, voy a ir haciendo repose Que soy en directo Pensé que eras de mi edad What Te calculo 28 a la PSS, güey What the fuck ¿A quién le dices, Ramoncito? ¿A quién? ¿De qué habla el Ramoncito? A ver, Ramoncito ¿De qué estás hablando? Cara de guayaba Copiar No sé de qué habla el Ramoncito A ver, contexto Contexto, moderadores Listo No, mamis No me deja Ahí está Que tú eras de su edad O sea, de 47 La madre, güey Mi compa ya estaba escogiendo su tumba O sea, literalmente Está escogiendo el ataúd De chill, de chill De chill, de chill ¿Juegas duro solos? Principalmente, sí Es que no juego tanto con No juego con nadie Porque no sé No lo sé, bro A ver, aguantan Déjenme actualizo Este pedo de De iOS Configuraciones ¿Desde dónde actualizo, güey? No, no entiendo eso La neta Me apareció la notificación De actualizar Pero Pero no sé qué rollo Notificaciones Pero ¿Desde dónde, güey? Metete en general Y después Se actualiza el software General General Oh, ya Ya vi Guacha Listo Creo que ya Ay, güey Aceptar Ya está Ya quedó Ay, güey Casi me ahogo Con mi propia saliva Qué tonto estoy Pues ya Ya se está actualizando ¿Y si está mejor eso? ¿O no? Ya te mandé la sol Y ahora sí Vale, bro Ahorita veo qué rollo, ¿va? A la bestia A ver, Ramoncito Conectate pues Vamos a jugar un dúo Así mero, loco De una Conecte ese Ramoncito Ay, güey Casi me ahogo, ¿eh? Listo Cuarto ¿Por qué me dices así? Es que así le cago el palo a la Evelyn Así le cago el palo a la Evelyn, güey Literal Le digo Ya te vi con el Ramoncito, ¿eh? Pinche infiel Ay A ver Órale, güey Vámonos Güey, qué mal, pedo Imagínate que si estuviera Ya ves, güey Te imaginas que fuera el real, güey No mames Bestia Qué raro sería, güey Bestia ¿Pero quién se hizo esa fake? En serio ¿Quién se la hizo? Ey, Alberto Gracias por el like Gracias, gracias Bye ¿Me llevó el subfusil o me llevó este? No sé a cuál llevarme Hola, bro Qué rollo, bro Conectate, güey Te doy Te doy Carry Kaylen ¿Por qué no puedo etiquetar a mi novia? Ay, a ese A mi copal Ramoncito Nada, loco Güey En serio ¿Quién se hizo esa multi? Cuéntame Esa curiosidad Esa multi Ya, ya, ya Pues acabó la partida Y listo Nomás al acabar mi partida Ey, José Gracias por el like, perro Diver Gracias por el like también Ey, Tony Gracias por el like, perro Nos faltan 10 likes Y llegamos a los 300, chat Hagan paro con un like, ¿no? Acá de compas De igual forma Recuerden que pueden enviar estrellas Totalmente gratis Vaya este, güey Pobre vato, men Me llevo el sniper Ey, Daniel Gracias por el like, perro Ah, me duelen los ojos Bien cabrón Ojo Cesario Ey, gracias por las estrellas, men Gracias, gracias ¿Cómo va la meta de estrellas, mod? Gracias, loco Muerto 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 a la roña Ey, Víctor Gracias por el like, perro Dora Gracias por el like también Fede Gracias por el like Alejandro Gracias por el like Dani Pérez Gracias por el like también Nos falta un like, chat Y llegamos a los 300, eh Un like para los 300 Ey, Cesario Gracias, loco Por cierto, men Muchas gracias, eh Te vas a ir al cielo con Toy Tenis ¿Cómo puedo regalar estrellas? Simplemente métete al emote de Bueno A las configuraciones estrellas A un lado de los tres puntitos Y desde ahí Puedes regalar 75 estrellas Gratis Nada más Métete al botón de las estrellas Y ahí mismo Oh, ya se me actualizó el iPhone Nice A ver Me suele normal Literal Ah, no Se está preparando apenas Maldición ¿Qué pedo es, Cesario? ¿Cómo andas, loco? Cesario Ay, dile para ahí ¿Tan rápido? No, no, no Se me está actualizando apenas Maldición Pensé que ya Dime, Dani ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es tu configuración? La puedes encontrar en mi Instagram Ay, mero, loco Esa es chida Las nuevas configuraciones de iPhone No las he probado Nomás mire ese pedo de las fotos Que puedes agarrar como Un fragmento de una foto Y pasarla a otra parte, ¿sabes? Esa es chido eso Se me hizo cool Ojo No le pegué ¿Qué es esto, what? Loco Loco, pues ¿con quién estás jugando, men? ¿Qué tramas, cara de guayaba? Pues ¿contra quién estás jugando, perro? Puedes poner varias imágenes De fondo de pantalla Neta, qué cool Ya sé lo que voy a hacer al rato Entonces Tendré que sacar Todas las fotos que tengo En 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 mi teléfono Para hacer una imagen Algo cool ¿De qué hablas, Carlos? ¿What? ¿De qué hablas, madafaka? Ey, José Gracias por el like, men Muchas gracias, leco La otra vez No investiga detalle ¿De qué hablas, Ramón? ¿De qué hablas, güey? No sé ¿De qué hablas, madafaka? ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas? ¿Qué aburrido? No encuentro gente ahora De tu fondo ¿Pero por qué eres simpático, loco? ¿Pero por qué eres simpático, caray, huevo? No puedo construir ahí 50 50 ¡Pero por qué eres simpático, caray, huevo! 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 ¡plas, adversad, del говорю! ¡Pero por qué eres simpático, caray, huevo! De tu fondo ¡Pero por qué eresYE perdón mérdano, caray! ¡oo! ¡Suscríbete! Ocupo vida, dejé vida aquí con el vato ese de atrás A ver ¿Dónde está el loot? Pues me llevo eso, men ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! ¡Hala! Como corre la ennegada, loco ¡Toro, toro, toro! ¡Viva! ¡Viva! ¡ baru, Lo deja 20 de vida, men Oh, que buena, eh GG GG, locos Pues valió roña, chat Me mataron a la roña, loco GG GG, chat, GG GG Me bajó una de late Ay, güey Y yo le hice más daño al vato, güey Lásima que me pegó el último tiro Fue el tiro decisivo, literal Pararam Pararam, pararam, pararam Pararam Toro, toro, toro Totón Dale, bra Vale, vale Totototón Todavía no se me actualiza el mendigo iPhone, güey Tarda un montón Perdón Aquí Totototoro Totón What? What? Se me trabó todo el iPhone ¿Qué pedo? Está trabado Preparando actualización No mames Que tarda un montonazo, eh Bestia Ey, Miguel Gracias por el like, perro Voy a formar una de late A ver qué rollo Si la gano, chat Soy el mejor, güey Fuera de coña Muy fácil, muy fácil Ey, Mario Gracias por el like, perro Ay, qué rico huele A ver si puedo desnifiar a uno Hola, José Un saludo, men A ver, aguanto Ay, güey Ahí está La mismísima de esa, Karen ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Trae spas, este vato Ese vato trae spas, güey Fuck, loco Maldición Me lo quitaron Me quitaron mi kill, loco Joder, bro Güey No mames Este vato me hizo cola Con un escopetazo, literal Nah, loco Otra, otra, otra Otra, otra, otra Ah, me duelen los ojos de un cabrón Ay, güey Ay, güey Qué raro me siento Ey, Eric Gracias por el like, man El sistema está difícil, güey Una madre Hay mucho enfermito No es que sea eso Más que nada es el delay El delay del juego No, eso da igual Qué pedo, Giovanni Qué rollo, güey Ush Pam, param, pam, pam Wow El botas Ahí, dile don botas ¿A poco sí, perro? ¿A poco sí, perro? Param, 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 pam, pam Me pondré hasta Eric de nombre Se oye, estoy chido Date, güey Ya subieras, man Date, date, pai No, es que no sé qué rollo, güey Me levanté Con dolor de cabeza Tal vez por no comer bien Algo así, yo creo Pero hoy sí comí chido, güey Hoy sí Comí rico hoy Un tiro por la Nayana Va, jalados Es mi chique baby, güey Déjala Déjala, eh Pinche botas Ya, güey Ya, deja de tirarle el pedo a mi morra, güey Porfa, güey Ay, perro Sí traigo los spas, ¿no? Hola, Anthony Qué rollo Que ya deje de tirarle el pedo a mi morra, güey Este vato, men Si te pego con esa madre Te va a destruir la cara, güey Literalmente, loco A ver ¿Quién es la Nayana? Es el Naicito, pues El Naicito Loco, muérete la roña, loco Loco Joder No dejé una bala Me acabo de disuerte, loco Pinche lag que hay en este juego, men Hay un chingo de lag bien feo En serio Asquerosísimo, men Maldición Ah, mira La última partida Bájalo Escudo táctica Este pensé que tenía el gancho Pero no No, mamis Hola, Tato Qué rollo Es un protip Claro A ver Voy a ver algunas cosillas, güey Vale Ve, sea loco Karen, viste lo que subieron Ah, bueno Bueno, no, nada Te digo por guau, güey Al ratillo Algo de tu vida bien chido, güey Algo de tu vida bien chido, güey este vato men oh my god oh my god loco perro miren chavas le valió roña fíjelo fíjelo a ver jose lo era donó mil estrellas gracias te vale roña y te vale roña güey gracias por esas mil estrellas me agradecen un montonazo dice wey what the fight de la ruina vas a ir al cielo con todo y tenis gracias a la madre a la madre mi compa web te vas a ir al cielo con todo y tenis loco ay que a gustos a jugar aquí wey la neta pinche delay feo que había en let game a gustos ahora ya estoy va déjame caliente aquí en en guambi y ya le doy para allá déjamelo reinicio hey jose gracias loco por las mil estrellas eh wey de que casi o sea no creo que al agarres el top donador wey pero de que vas a quedar en top 2 de chill wey la neta de chill la neta algo bien pay bueno ya me salgo de aquí que hueva listo y felipe gracias por seguir la página men what the fuck mendigo perro jose neta se la rifo gracias wey gracias wey de chill de chill de chill perro míralo gracias loco muchas gracias men de chill de chill de chill pay a la vez ya men what the chill de chill de chill oh ojo chindra tensei oh de chill de chill de chill otra 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 de chill de chill de chill oh ojo oh ojo oh oh de chill wey vamos 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 holo bestia de chill mano haciendo el gesto de llamar tono de piel este men me de chill de chill de chill a la bestia men Ey, pongan el emote Pongan el emote, porfa Pongan el emote Ey, pongan el emote chat, por favor A ver, a ver, a ver A la bestia Wey, pongan el emote chat Pongan el emote de chill, de chill, de chill Bestia Este vato La la, la 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 Papure, papapure A la bestia La la, la 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 Vamos, vamos, vamos 500 estrellas, gracias Vamos Bistia Este vato, men La la, la 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 Papure, papapure A la roña, mi compita, wey What Míralo, le vale Elton Ey, gracias, perro Ey, muchas gracias, wey Papure, papapure La la Vamos ¿Qué pasó, mi bro? Pasó un carro De color rojo Bestia, men De chill De chill La 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 Bestia Este, men Ey, muchas gracias, men Shinra Tensei Shillä Tensei Pum, pum Por qué tienen El controlje chiquito Quevale, roña Hola, man Qué rayo Elton Elton Gracias Mira So Ih Sinra Tensei T rankings A la roña, mi compa, güey ¿Cuántas lleva en primer lugar? Nada, loco, lleva muchísimas Lleva 19.900 Nada, loco Está chiquito Está chiquito, está chiquito, güey Ey, muchas gracias, men El primer lugar, güey, lleva 19.000 estrellas Ya que hace dos noches se agarraron de guerra de estrellas No, 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 ni de coña Nadie va a llegar al top, ¿sabes? No le veo potencial a nadie Ey, mendigo Elton Muchas gracias, men, por el apoyo, bro, neta Gracias por el apoyo, perro Apoya a su montonazo a mi meta de estrellas Igual tú, José, gracias, loco Si, anda por acá mi compilla también Ah, loco, se la rifaron los dos, neta No, loco Ey, José, gracias, men Gracias, 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 men O sea, neta, full rifado los dos Elton y José, güey, se la rifaron Se la rifaron a full Sí que sí Ven, te curo De chill, de chill, de chill, de chill, de chill ¿Qué? No Listen No, la mejor alerta, men La mejor alerta La mejor alerta La mejor alerta La mejor alerta Pam, 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 pam Rifadote, güey, neta, ¿eh? Rifadote, loco. ¡A la bestia! ¡Ey! Muchas gracias, locos, ¿eh? Inchi, José. ¡A la roña, men! ¡Guachen, guachen, guachen lo que hicieron en dos segundos, men! ¿Qué les pasa? Están bien. Donaron como cinco mil estrellas entre los dos. Así bien fácil. ¡A la roña, men! ¡Ey, neta! Gracias por el apoyo, ¿eh? Muchas gracias, men. Y le vale otras quinientas. ¡Guau, men! Ese José, yo creo que sí le quita al top donador al... ¿Al cómo se llama? Al Hanchua. Yo creo que sí, güey. O sea, no, no mames. ¡Guasha! Les voy a decir cómo va el top chat. ¡Oh, my God, loco! Este mes. Sí. ¡Sí! ¡Papuré, papapuré! ¡Papuré, papapuré! ¡Ja, ja, ja! ¡A la roña! ¡Bestia, men! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Bestia, bro! José Loera dono 500 estrellas, gracias No hay de que compita cara con manos Sobre la boca trébol de 4 hojas Ey, muchas gracias, men Gracias por el apoyo, perro, neta Y en chat, el top donador Lleva 19.900 estrellas El José Lleva 11.590 y algo O sea, wey Literal, wey, estás a nada, men De quitarle el top donador Bueno, me falta poquito más de la mitad No más viene a decir hasta mañana, wey Neta, Smiley, te vas a dormir ya Nah, hombre, loco Oigan, ey, gracias por el apoyo, men Ey, José, gracias por el apoyo, men Neta Elton, gracias también por el apoyo, bro Si andas por acá todavía, neta, wey Gracias, perro Wow, men Lleva 11.430 estrellas El José Hanchua Hanchua lleva 19.900 Bestia, men Oigan, bien rifadotes, mis compas Bien rifadotes Qué buena, men Gracias por el apoyo, perros Gracias, gracias Muchas gracias, eh, perros Gracias Vamos para pisos Juga Wow, bro Es que wow, bro Wow, bro Míralo Shinda Tensei Bestia Ey, fíjense los moderadores Porfa, fíjense los Fíjense los Fó, 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 fó Shinda Tensei No jugaste la casca, wey No, no la jugué, wey No, no la jugué, wey No hay de que aquí andamos al tiro sonrojado Nah, loco Bien rifado este compa, la neta Pinche hijos, eh En dos días, wey En dos días, perro Casi le quitas el top donador a mi compilla, wey En dos días, míralo Ey, gracias, eh Gracias Me va a dar un infarto, literal, wey Ah, traigo azul Traigo striker azul Mira Viste No, ya Cuatro Joder Me quedé trabado Nomás no digas Vale, vale No decimos nada Tú tranqui Vamos a darle en let game ¿Viste eso? No mames Nos hicieron cola Por presumir la escopeta Ya vi Te pegaron en toda la cara Ya sacaste pa'l sushi No, todavía no, bestia Ey, Iván Cómprame un sushi Mándamelo por Paypal Pa' un sushi Pa' un sushi Ey, si se antoja un sushi Ey, si se antoja, chat Un paypazo de una Un paypazo Quiero que se pueda hacer transferencia Al momento en Paypal ya, ¿no? Pero te cobran como una comisión de 10 pesos Que paya late ¿A poco si bien cabra, compa? Guerras Guerras, guerras Un sushi Ya, güey Ya te invité Ey, bro ¿Vas a hablar por Discord, bro? Para meterme al Discord Estrella de Güey, una garrita de estrellas Y de chill Dale, goma Bestia Ojito, Iván Ey, pinche presumido Tú, ¿no? Pinche Iván Nah, loco No me presumas, perro Estás viendo Estás viendo Y no ves, hijo de la guayaba Ay, güey Listo Bien, me metí, bro Totó, totó Apenas me iba a meter Hoy, pero invitas Esa un pez Smiley Qué hater Si quieres invito También ahorita A ti Pinche Smiley Ay, güey Te invito a Smiley Si quieres ahorita, güey Tú, tranqui Voy a mover En los ojos Bien, cabrón Ay, güey Chat, hoy ando anoréxico También, güey No puedo hablar bien A la bestia Qué mal pedo, güey Pa' el sushi Con pa' güero A la bestia Ese güey Ya, güey Ya, güey Por favor Déjame en paz José José, no mames Pinche José Ey, José Gracias, loco Vete a la roña Este güey Otras mil Qué tramas Qué tramas Míralo No, hombre, loco Ya, se rifó mi compa Pinche José Ah, me metió solo Ey, bro Ah, me metió solo A ustedes, ¿no? Ah, no, ya Ya están aquí Ya están aquí Era dono mil estrellas Gracias Pal sushi Con pa' güero Ay, me guardas poquito Buenas noches a todos Y suerte en tu directo Con pita cara Con mano sobre la boca Trébol de cuatro hojas Ey, muchas gracias José, güey Neta, eh Te rifaste, loco Men Full rifado, loco Muchas gracias Este perro Gracias, gracias, gracias Wow, men Qué buen rollo, men Gracias, loco Ey, vamos a quedar aquí En esta cosa De aquí Aquí, aquí, aquí Literal, aquí de una Abajito, abajito Las que me quedaron así Goodbye Bestia, gracias, men Men, digo Gracias, güey Gracias, perro Ya hice box Otra vez, box Otra vez Ven, bestia Chindra Tensei Wow, qué lagazo Un momento Dale, loco Muchos gracias, eh Hostia Crackeado Uno de esos, güey Buena, güey Dale, dale, dale Se puede entrar dos, güey Ahora ¿Qué pasó, Elton? ¿Qué pasó, loco? Méndigo Ey, gracias, eh Gracias a los dos, güey Gracias al José Y a mi compita Elton Muchas gracias a los dos, locos Se la rifaron entre los dos Ya ando al tope yo, güey Todo bien Ey, broma Cuidado, eh Te matan Y luego, no, hombre Dale, roña Ven, ven Puse el launchpad ahí Voy a caer acá Aquí, mira Voy a caer aquí Y la zona quedó por allá Maldición Bueno, no hay pedo Aquí van a usar launchpad igual Llegó en cuarto ¿Dónde hacen esos vatos? O aquí Oh, el Sanaki Campeándola WTF Aquí abajo hay unos dos, eh Vembra Joder, me taparon justito Úsala, úsala, úsala Ok Ok No, güey Pero ya es fácil este tipo Ese dato es el que me está fastidando desde hace rato Ok, ¿a quién? Full fastid Güey Es un fastidio este tipo En serio En serio Oh, no No, I had one shot GG Loco GG 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 GG, goma, güey GG, loco Yo ya me voy a ir, güey Prá, te juego 1v1 en el teclado Por mientras me voy El goma era El streamer de Facebook Siempre me lo toco el güey Por eso lo agregué Ahí está A ver Voy a jugar 1v1 Ya para irme, chat Porque ya me voy a ir Ya voy a apagar directo yo Yo ya voy a apagar, loco Voy a jugar en teclado GG, goma, güey GG, loco Es que sí, ya voy a apagar directo yo en unos ¿Qué te puedo decir? A... Seis minutos En corto, güey Voy a jugar en teclado, eh A ver, déjame Meto Esa cosa Listo Ahí está Ay, güey No sé jugar mucho en teclado, pero Pero sí me la pelas, güey Fácil Muy fácil A ver, vamos a ver Si no me matas, neta Vas a quedar en ridículo, eh Tienes que ganarme Tienes que ganarme Dale, dale Tienes que ganarme Neta No puedes, what Ahora te voy a jugar como un modo sanguito Entonces 3, 2, 1 Ojo, ojo, eh Vale Te estaba esperando Pamplinas, eh Oh, rayos Pamplinas Facilísimo Facilísimo ¿Qué es eso? Oh, rayos Vela, vela, vela La muchachona ¿A quién le dispara? Hasta el fantasma Está igual que la Karen Oh, la bestia No mames Andan boxeando Fantasma Muchachos Aguanten Ahí sí, ahí sí Tengo buen aim también en teclado, eh Como que el aim es como Ya la persona, güey No control O ese pedo No juego tan mal en teclado Bestia, loco Ese aim que me cargó Hombre, loco Imagínense, chat Cómo debo de mover los dedos, loco Si le sé, si le sé La movidura ahí De los dedos Oh, pensé que había boxeado ahí Muy fácil Aquí, mira Pareció aimbot Eso sí, ¿verdad? Ese sí, güey Ese tiro sí A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Con este aim A ver Un headshot ¿Para qué? Oh, me tuve aquí Cuarenta Cuarto O sea, yo no sé De jugar mucho en teclado Pero sí le doy como Diez minutos al día Así como a cada final De directo 1v1 Por ejemplo Esta boxeada O sea Estuvo buena Que para estar improvisada Pues Esas son cosas Que yo me aprendo De control Pues si las aplico En teclado Nada más Y en teclado Son como algunas veces Más rápidas las cosas También Por ejemplo Aquí, mira O sea, ese tiro Era clave Aquí puedo Meter cono Aquí también puedo Volver a meter cono Hacer un doble edit Bajo por aquí Y pum O por ejemplo Voy a hacer eso Aquí, chat Subo 2 Meto cono Me vengo por acá Y Ok Pum Muerto A ver Vamos a aplicar otra Otra que aplicaría En control Aquí Es seguirme así Aquí Boxeo Muerto A ver ¿Cuál otra Aplicaría también En mando? A ver Vamos a ver Una más fácil Y sencilla Dale bra Yo también Tengo un fusil Cuidadito ¿Qué? ¿No te pegué? ¿O sí? Necesitale bra Venga bra Sube, 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 sube Fácil Hola Rutiaga Nada Rutiaga Ya me voy Loco Ya estoy en el final Del stream Yo bro Ya me piro Dame un shankla Ey ¿Dónde está mi shankla Siti? Dámela Vaya Vaya bestia Sí, ya me voy a ir Wey De hecho Yo iba a acabar Directo Ya me había despedido De todos Yo ya me voy Wey Qué bra Quedas bien rendida Ante esta Tal humillación ¿O no? Ah, no es cierto bra Ven, me voy a dejar para que me mates Ya, ya, ya Ya, ya Sí, mero Gol gana Gol gana Gol gana Si me ganas Esa ganas Todas, ¿va? Te voy a jugar bien Bien, pero me vas a ganar Pues, o sea Saques Me hagas eso bra Es muy fácil Hacer eso Ay, dile bra GG Me ganó todas, chat Me ganó todas, eh Todas me ganó Otro Último Último Te voy a jugar en control ahora Maldita Mucha risa, ¿no? Eso qué bra Muy fácil, hombre Ay Hija de la guayaba Nah, ya, ya, ya Tengo frío Pretexto de novato, hombre Ya What? No me construye nada Yo soy hecho para jugar en teclado Pues, la neta Con 30 Con 13 Chica spammer Chica de la bestia Ya no sé jugar en mando, chat O sea, me cambié de teclado Y me confundo todo con los botones Qué loco, ¿no? Nah, eso es one shot Ábrele, pues Ábrele, pues Uy, cuidado Cuidado que te la meto Y mamaste Y mamaste, bro Te la voy a meter ahora Aquí Listo Muy fácil Te la metí toda Dale otra Ya, 10 10 gana, pues Ya Joga Pa' afuera En la metí toditita, chat Oigan, amigos Yo ya me voy a ir, locos Recuerden que prendo directo Más tarde Ahí para que le caigan Para ser preciso Como en unos 40 minutos Más o menos En 40 minutos Prendo directo, ¿va? Gracias por estar aquí Ah, voy a dar Hose No, no voy a dar Hose a la roña Que coman cola Bueno Gracias por estar acá, chat Cuídense mucho Y Adiós Bye Adiós Bye Bye, chat Ya me voy a la roña Cuídense, perros Los veo al ratito En una hora Cuídense, cuídense Adiós Bye 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 Hostia Adiós